qué tal a todos en esta nueva vida les quiero enseñar por qué en los celulares con 32 bits ya no valen la pena y les voy a explicar el por qué pero antes de nada necesitamos entender que son 32 y 64 bits y básicamente entre las dos cosas se diferencia entre la velocidad de datos y bus de datos lógicamente 64 bits va a ser mucho mejor porque van dar el doble de la velocidad sin embargo pongamos un ejemplo como la aplicación de whatsapp en nada de 32 bits consumiría aproximadamente unas 500 megas un uso considerable pero el de 64 bits va a consumir más de una gigabyte y eso es debido por lo que consume el doble y necesita trabajar el doble pero bueno qué ventajas tiene 64 bits de que obviamente puede armar la memoria ram pueden añadir nuevas funciones mejora ciertas funciones de la que ya están en 32 bits así mismo también pueden añadir pueden mezclar funciones simplificar etcétera etcétera lo cual ahora 64 bits vale totalmente la pena pero porque le digo que 32 bits ya no vale la pena primero que todo google está haciendo lo posible en las nuevas aplicaciones que solamente funcionen en 64 bits segundo las nuevas versiones de android que de hecho en android 14 ya solamente quedó en 64 bits y sin contar de que las nuevas versiones como android 14 ya quitó la implementación del 32 bits por lo tanto pues si quiere actualizar el teléfono que va hasta lo más máximo android 13 y por último es que muchos juegos y aplicaciones en 64 bits está funcionando mucho mejor que en 32 bits y eso también ha hecho de que muchas funciones y muchas cosas dejen de funcionar en 32 bits y así mismo pues suele suceder con las versiones de android de que cada nueva versión de android va mejorando en esa arquitectura aunque suene un poco mal o suene muy tecnológico básicamente es un paso a que nosotros pasemos únicamente a ese tipo de arquitecturas afortunadamente en pleno 2024 2025 desde que publicó el vídeo la mayoría de los dispositivos son 64 bits pero pues para saber si el suyo sigue siendo todavía 32 bits y les voy a mostrar esta aplicación que se llama 64 bits checker simplemente la descargan le dan check y automáticamente la así si es 32 o 64 bits y pues para saber normalmente un dispositivo de 32 bits son del 2018 para abajo y pues desde el implemento de esa arquitectura ha sido en 2014 para competirle directamente a ellos que obviamente en 2013 con la salida del iphone 5s implementó los 64 bits de todas formas esto simplemente ese es un paso y pues le doy una opinión personal porque no debe comprarse un celular de 32 bits básicamente y para resumir todo lo que dije está dejando de funcionar y está haciendo lo posible para que quede obsoleto y ese sería una opinión personal porque no debe comprarse un celular con 32 bits espero que les haya gustado este vídeo si les gustó háganme saberlo con un like suscríbete a la campanita en todos y nos vemos para la próxima miren y 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